Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al siguiente video de nuestra clase Desarrollo de un proyecto de vida Y hoy vamos a ver cómo administrar el tiempo para lograr nuestros objetivos Ok, ¿por qué es importante administrar el tiempo? Es muy sencillo, porque un día se nos va a terminar ¿Alguna vez te has preguntado cuántos días viviremos? ¿Cuántos días vas a vivir? ¿O cuántos días ya viviste y cuántos te quedan? Por ejemplo, si una persona llega a vivir 10 años nada más, vivió 3.650 días Puedes poner pausa y ver los números a detalle Pero aproximadamente vamos a vivir entre 70 a 80 años Es decir, en esta tierra únicamente vamos a tener aproximadamente entre 25.000 y 29.000 días Redondeado podemos decir que todos tenemos aproximadamente Únicamente, todos tenemos aproximadamente Solamente, suena raro Todos tenemos aproximadamente 30.000 días nada más ¿Qué vas a hacer con tus 30.000 días? Porque si ves, ya gastaste muchos de ellos Yo por ejemplo tengo 34 años con 35 Yo ya gasté más de 10.000 días De hecho, yo ya usé 12.775 días Y si nada más voy a vivir aproximadamente 30.000 Si es que llego a 80 años Me quedan 17.000 días de vida Entonces, ¿qué va a ser con el resto de mis días? ¿Cómo estás dispensado esto? Tienes 30.000 días Ya gastaste una gran parte de ellos ¿Qué vas a hacer con el resto? Entonces es importante comentarte que No existe una fórmula mágica para administrar el tiempo Lo que sí es que podemos ver Cuáles son las cosas que nos hacen gastar el tiempo de manera inútil Te puedo comentar algunas Es exceso de papeles, exceso de correos El teléfono Si tú contaras cuántos días vas a perder viendo tu pantalla Realmente te espantarías Los chats, redes sociales, YouTube Este video está gastando minutos de tu tiempo Mirar la televisión Claro, ya no es tanto como hace algunos años que hice esta clase Pero vayan, aquí lo puedes cambiar por mirar Netflix Amazon Prime Disney Plus La plataforma que tú veas Los visitantes ¿Cuántas veces no tienes tiempo Y llega gente y te quita todavía más el tiempo? En reuniones Por fallas de comunicación Políticas y procedimientos Información Ya sea que tengas falta de información O exceso de información O pornografía Han hecho estudios en Estados Unidos De cuántas horas al día Ve la gente de pornografía Hombres y mujeres Importantísimo Es enorme lo que se ve en eso Lodopatía O el uso ineficiente o nulo de herramientas De informática Entonces Aquí estoy hablando más que nada No de que te quita el tiempo En tu vida en general Sino en tu vida productiva En tu vida para alcanzar tus sueños Algunas soluciones es Llevar una agenda Realmente apegarte a tu agenda Si en tu agenda dice Que no vas a ver correos Hasta las 12 del día No veas correos hasta las 12 del día Si en tu agenda pones Que vas a recibir únicamente visitas De 8 a 9 Únicamente recibe visitas de 8 a 9 Entonces es importantísimo Llevar tu agenda Y aparte priorizarlo Lo que es urgente y importante Lo que es urgente y no importante Lo que es no urgente y hay importantes Lo que es no urgente y no importante Hay un libro muy bueno aquí Que se llama Primero lo primero En cuanto explica Estos cuatro cuadrantes El uso del teléfono También A mí algo que me molesta No me molesta Pero vaya Siempre me ha causado Admiración Es como hay gente Que quiere hacer una queja Quiere llamar a algo A algún servicio de algo Para quejarse O cancelar algún servicio Coge el teléfono Marque los números Y no tiene idea De lo que va a decir No tiene pensado Decir Oye mira Hablo para esto Y esto Y esto Y esto Simplemente Coge el teléfono Y espera Que la otra persona O que por arte de magia Las palabras Empiezan a salir de su boca Entonces cuando Tienes el teléfono Siempre es Planifica Que quieres hacer Para que vas a llamar Que vas a decir En la conversación También el chat Facebook y Youtube Destino a cierto tiempo Mirar la televisión Voy a pasar un poco rápido Porque esto ya no tiene Tanto sentido Ahí en 2020 Pero bueno Si los dejo Si quieres verlo Ponle pausa Y puedes seguir leyéndolo A detalle Las interrupciones Y visitantes inesperados Reuniones ¿Nunca has sentido En tu trabajo Que hay demasiadas reuniones? ¿Cómo se te van Dos, tres, cuatro horas Productivas En una reunión Que pudo haberse resumido En un correo electrónico? Otras recomendaciones Son nueve nos Para evitar mañanas Poco improductivas Número uno es No ver la tele O trabajar O jugar en dispositivos electrónicos Por lo menos Una hora antes de acostarte ¿Por qué? Porque si lo haces Vas a amanecer cansado Han hecho estudios Que han encontrado Que si tú ves Estos pantallas Luminosas Antes de acostarte No descansas bien Entonces si quieres tener Una mañana productiva Es no veas tele O trabajes O juegues Por lo menos Una hora antes De acostarte También No pones el botón De cinco minutos más En tu celular O en tu alarma Si pones la alarma A las siete Párate a las siete Si no te habías pensado Párate a las siete Y te habías pensado Párate a las siete y media Pon tu reloj A las siete y media Créeme El cuerpo descansa más De corrido Esa hora Esa media hora extra Que en pequeños Porcentajes de cinco minutos También No pasarse Ni quedarse corto También No utilices el teléfono Como la primera cosa Que hagas en el día No esperar Hasta mañana Si mañana Si mañana tienes Una reunión importante Escoge un día anterior Qué ropa vas a utilizar Qué portafolio Qué mochila Chega que tu presentación Ya está en tu memoria O ya está impresa O ya está todo listo En tu coche Haz una lista De tus tareas Que vas a hacer Todo el día Prepárate tu almuerzo Tal vez un día anterior Puedes revisar Si necesita tu carro Gasolina o no También No te salgas del camino Importantísimo No te sales del desayuno Créeme Es más importante Que desayunes A que comas O que cienes Entonces Nunca te sales del desayuno También Buscan no entrar A la oficina Al mismo tiempo Que los demás ¿Por qué? Porque son las horas pico Aquí en México La gente que entra Y sale a las horas pico Pasa hasta Cuatro horas del día De su día En el tráfico Me acuerdo Cuando ofrecieron Un trabajo en Santa Fe Quiero que Santa Fe Este Es del otro lado De la ciudad Donde yo vivo De hecho en México Tenemos Chistes Que dicen Algo así Como que ¿Sabías que en la ciudad De México En dos horas Puedes llegar a la ciudad De México Así el largo Son los transbordos O los O el recorrido Que es de cualquier punto Hace Santa Fe Entonces Hay gente que pasa Cuatro horas ahí Y me acuerdo que me ofrecieron Un trabajo en Santa Fe Que tenía que llegar A las ocho Y salir a las ocho Yo para llegar a las ocho A mi trabajo en Santa Fe Que me ofrecieron Tiene que salir a las seis De la mañana De mi casa Manejar durante dos horas Trabajar De ocho A ocho Con dos horas de comida Salir a las ocho De la noche Y regresar a mi casa A las diez de la noche Es decir Trabajaría aproximadamente Nueve horas Efectivas O no Ocho horas efectivas Realmente Y pasaría Cuatro horas En el coche Es la manera más ineficiente Que existe de trabajar Nunca sacas enojado O enojada de tu casa Entonces digo Se las dejo así Para que lo puedan leer Con calma La información ya está ahí En la diapositiva Ocho señales Que estás malgastando Tu vida Número uno Es pasas demasiado tiempo Haciendo cosas Que no deberías hacer Viendo videojuegos Internet Sabiendo demasiado Viviendo Vaya Echa un vistazo a tu vida Y ve a qué dedicas Más tiempo Cuestiona todos tus hábitos Y cambia aquellos Que no te aporten nada El objetivo de aquí Es alcanzar tus sueños Es alcanzar un proyecto De vida real No solo es cancelarlos Porque si no Solo estoy diciendo Ya no juegues videojuegos Ya no veas internet Es Quieres comprarte la casa De tus sueños Tienes que ver Cuánto dinero necesitas Qué tienes que aprender Cuántas horas tienes que trabajar Y ahora si los videojuegos O la internet Afectan Ese objetivo Que tienes Que es comprar Tu casa De tus sueños Entonces sí Cámbialos Si tu objetivo Es seguir viviendo Donde vives Ya tienes tu casa Tienes tu carro Entonces ahí te diría Bueno para ese caso específico Puedes seguir con tus videojuegos Acuérdense No existe recetas mágicas Para todos Cada uno tiene que pensar Qué es lo que está haciendo Y cómo nos afecta El rendimiento Al final del día Entonces Las ocho señales Es Pasas demasiado tiempo Haciendo cosas Como debería hacer También No alimentas tu mente No estás aprendiendo No estás aprendiendo Cosas de manera continua Te estás estancando También Tres Tienes una gran Una cantidad De autoconversación negativa Como dijo Henry Ford Un día Tanto si piensas Que puedes Como si piensas Que no puedes Tienes razón No pienses Cosas negativas Ahora que veo esta clase No entiendo Cómo la gente Llegó a pagar Por esta clase Se me está haciendo Aburridísima Pareciera realmente Adoctrinamiento Pero bueno El objetivo Esto que quería compartirles Es dejar esta clase Ver a cuánta gente llega A ver si pasa Los 500 personas A la cual se los Llega a compartir O vender esta clase Y es la antesala Para el libro Créeme El libro es mucho mejor Si ya te aburrió Todo esto Te recomiendo que Pases directamente Al libro Y vas a aprender Mucho más Claro La diferencia del libro Es que vas a tener Que leerlo Pero bueno Paso número cuatro Es te quejas demasiado Paso número cinco Como los pedimos En la clase pasada Es no planificas En el futuro Es adicto al teléfono Hoy en día Todos somos adictos Al teléfono A la tecnología No es adicto A la de confort Y estás viviendo Una vida que no te gusta Como les digo Ahí está toda la información Si uno te pone pausa Y lee la No tiene que hacer Que yo se las lea Uno por uno Ahora sí Tips para administrar El tiempo Número uno Realiza una lista De pendientes Número dos Prioriza las tareas ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles tienen que ser En qué orden? Después Planear qué hacer No dejar cosas Para después ¿Qué puedo hacer En este momento? Delegar actividades No decir que sea todo Revisar proyectos Antes de aceptar Concentrarnos Y por supuesto Hacerlo Vean Hay demasiadas maneras En las cuales puedes Administrar tu tiempo Te estoy poniendo Todas estas Para que veas Que no existe solo una Es decir No te voy a decir Mira Si haces Los 15 pasos Que te estoy diciendo Con eso es más que suficiente Estas son las que yo conozco Son las que yo uso Son las que yo sigo Son las que en ese momento Compartía Acuérdate Hay muchas maneras De cómo administrar El tiempo Después Claves para aprovechar Mejor el tiempo Cuida todos los ámbitos De tu vida Tu pareja Tu carrera Tu dinero Tu familia Tu voz Y tu salud Todos ellos son importantes Acuérdate No renuncies a ellos Simplemente Administralos Cuando alguien me dice Es que yo no tengo tiempo Para Realmente no es que no tengas tiempo Simplemente los está administrando De manera incorrecta ¿Por qué? Porque todos tenemos Las mismas 24 horas del día Nadie tiene más Nadie ha logrado tener más de 24 horas en el día Entonces tú tienes las mismas que tienen todas las demás Si ves a alguien que hizo cosas maravillosas Créeme Esa persona también tuvo 24 horas en su día Y logró lo que logró Entonces aquí hay más información Ponle pausa Y léalo Conclusión Acuérdense No existe una regla mágica Para administrar el tiempo Eso que les compartí Son solo ideas Que en ese momento Que hice la clase Investigé Compartía Creía Hoy en día Ya creo que son cosas completamente diferentes En algunos casos Pero esa idea De que tengas ideas Bueno Tengas sueños Tengas visiones Tengas visiones Eso no suena muy bien O tengas una meta A la cual llegar La anotes La dividas en pequeñas tareas Les pongas una fecha Las hagas Le des seguimiento Y en eso sí creo completamente Entonces El resumen de todo este video De menos de 15 minutos Es Lo importante del tiempo Es que debes De administrar Eso es lo importante No como lo hagas Eso no es tan importante Lo importante es que realmente Lo administres Realmente que tú Entiendas O veas Que tenemos 30 mil días Vamos a darle 30 mil vueltas Bueno no el sol Si no Vamos a dar 30 mil vueltas Junto a la tierra Porque estos son los días Y en esas 30 mil vueltas Que es tu tiempo finito Que tienes en esta tierra Tenemos en nuestra tierra Que vas a hacer con ello Entonces lo importantísimo Es administrarlo Y saber que vamos a hacer con ello Perfecto Espero no te haya confundido Con esta clase De hecho a mi no me gustó nada Pero si llegas aquí Deja tus comentarios Dime que te pareció Y nos vemos en el siguiente video El cual es Herramientas para aprender Y tener acceso a la información Dicho esto Me despido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!